Saludos a la familia Marta 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 ¡Dame la vuelta como se oye! 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 ¡Dame la vuelta! Bienvenido Bienvenido Y no me das la hermosura La fruta de recomece cuando se encuentra madura Como aquí en el guisante de haber nacido en el blanco De haber nacido en el blanco como yo Y no haberme querido tanto Y nos vamos Vamos a bailar con mi gente Eso Desde arriba para arriba Y nos vemos en el evento Ahora los policías matan A suena nomas A suena nomas A sueno Jole, jole, jole Jole, jole Amigua En el bosque Que bonitos cateados Por supuesto por acá No importa que nos lleven el polvo Estamos muy contentos de trabajar Por acá En la Tierra La Tierra de la Chacua Vamos a mandar un saludo por acá Para la familia Alonso Ramoyar Y la familia Mata Duarte Con mucho gusto, con mucho cariño para ustedes, por supuesto le vamos a mandar saluditos diviértanse, pasense la bonita, nosotros vamos a continuar con música, con canciones vamos a ir complaciendo a todos y cada uno de ustedes ándale para acá, tengamos tantos demasiados saludos mis amigos pues bueno al principio creo que estamos a conversar la música, qué bonito para acá Anastasio mata saluditos por acá entonces con muchísimo muchísimo gusto, con muchísimo cariño Anastasio mata y para sus hijos también los saluditos con mucho cariño y mamengo, ya saben saluditos por acá ya dijo y nos ponemos un poquito románticos pero mancheritos, dice más o menos así oídos no, no puedo más porque al saber que ya no estás conmigo no estoy quemando un terrible astil me está matando tu soledad no, no, no puedo más yo no quisiera que te fueras lejos quiero sentir la sed de tu cuerpo y que algunas noches me dicen ya y poder calarte en mis manos y sentir tu pelo y bien caer muchos besos al cielo y no irte y me diste a quedarte y que nunca dirás que rechare el amor en las noches y no ser contigo y que más en contra sos dormido despertar y volver a tenerte y volverte a besar intenta ahí no vas y os puedo creerlo lástima que estoy trabajando en nuestra pareja no, no, no puedo más yo no quisiera que te fueras lejos y quiero sentir la sed de tu cuerpo y que algunas noches me dicen ya y poder calarte en mis manos y sentir tu pelo y bien caer con dos besos al cielo y oír que me diste a quedarte y que nunca te irás rechare el amor en las noches y que más yo contigo y quedarme en tus besos dormido despertar y volver a tenerte y volverte a besar despertar y volver a tenerte y volverte a besar despertar y volver a tenerte y volverte a besar bailar bailamos la lleguecita muchachos para todos ustedes en esta bonita noche tanta gente por acá conocida como dicen por acá saludos saludos y mucho cariño por acá para todos los muchachos del staff para el share mucho gusto con mucho cariño y venga muchachos vamos a invitar a todo el público a bailar vamos a poner el ambiente vamos a poner la fiesta nosotros estamos contentos por acá trabajando con toda esta gente bonita de Tamacuaro Guerrero entonces queremos que se divierta con nosotros vamos a ponerle con besita bonita que yo sé que todos ustedes lo van a conocer y queremos que vayan por allá al centro de la pista acompañar a la guapa kirchnera para que se la pase bien bonita entonces le ponemos cumbia muchachos para que lo muevas como dice oye nomas y y y y y y y y Y yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Mábalo! ¡Oye, Adresín! ¡Dime de salud! Y nunca te olvidas ¡Rue la línea! ¡Rue la línea! Los nuevos elementos Y todos los que aquí dicen pues que te traes, hombre y olis Y yo les contesto a todos que yo me canso con olis Y todos los que aquí dicen pues que te traes, hombre y olis Y yo les contesto a todos que yo me canso con olis Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Oye, mi gordo Baile sola Y deje el teléfono ahí donde va a estar Y todos los sábados pasa lo mismo Llega a su padre, llega a sacar pasear Que las dos amadas de mi vida de mi Va a estar coño ahí la saco a bailar Que las necesitan el baile sola Solita y sola Solita y sola Que la deje de la baile sola Que la deje de la baile sola Así que ya la gente sabe cuidar ¡Muay, primacho, eh! Un poquito de trabajo a los hermanos Por el radio ¡Eso! ¡Vale, marico! ¡Vale! ¡Salud, mamá, mi mamá! ¡Llega, mamá! ¡Vale, mamá! ¡Vale, mamá! Solita y sola, solita y sola, solita y sola Que la deje en el baile sola, chica y grande se sabe cuidar Que la deje en el baile sola, solita y sola, solita y sola Que la deje en el baile sola, y de que el teléfono es donde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo, llega a sopar y la saca a pasear La noche de sábado es mi y mi animo, va a ser para ya y la saco a vagilar Que la deje en el baile sola, solita y sola, solita y sola Que la deje en el baile sola, chica y grande se sabe cuidar A lo mejor que se lo siguen pasando bonito Entonces nosotros vamos a continuar por acá con más canciones Y tenemos bonito muchachos Listo que por acá el tiempo pasa y no se viene a estar Muchachos, así que nos vamos a ir por allá volviendo Estamos por acá, amigos, saludos, canciones por acá bonito Quiero por acá, mando salud por acá al tío Moisés Mata Por acá por resto bonito, equipo de audio Las presentaciones, todo eso por acá muchachos Por dejarnos trabajar a gusto Sale por acá, le ponemos una canción bonita Quieren por acá la luz de tus ojos Se la ponemos también La iguana también de este lado La iguana, la iguana, la iguana Por acá con muchísimo gusto Lo vamos a complacer entonces con unos temas bonitos Que están solicitando Quieren la luz y quieren la iguana Poco a poquito lo vamos a ir complaciendo Nosotros en eso venimos Qué bueno que me compa Tomasito Ya se animó a decir saludos y te la buena Y nosotros le vamos a cantar las canciones Para que ustedes agarren la parejita Y para que se pongan a bailar Muchachos, llego por acá la canción favorita De todos los lugares Pueblos, ranchos, ciudades Muchachos de Tierra Caliente Se llama La Luz de Tus Ojos Dice más o menos así Hoy no más Y la canta el gordito más de esta noche Para toda su gente Yo no voy a olvidar de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hice Y tristeza me da de saber Y entonces me olvidaste Y que retombe todo jamás con esta noche Cada vez que te encuentro coraje Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscás? Con palabras bonitas de amor Como me enamoras Hoy te vine a buscar Y porque yo no aguanto Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Y porque yo no aguanto Y sabes de qué chiquita De poder mirar de cerquita En la luz de tus ojos No comiences a besar porque así empiezas Y ya verás que son igual que las cerezas Los primeros piden más Y otros le siguen de ti Y no cuentes porque pierdes la cabeza No se puede rehusar a dar un beso Y le ha enamorado un fiebre exceso Y le dicen con perdón Vida mía por favor Bésame que tu besito son de amor En la cabeza hay de chiquilla Tus labios rojos Como cerezas Como cerezas Como cerezas Quiero limar de tus labios Miles de amores Y la cerveza Quiero probar de tu boca El dulce jugo En la cereza Tus besos son mi alegría Ay, vida mía Son mi ilusión Ay, vida mía Pero la música no ordena. Ahora que estoy tomando un dibujo, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Que yo, que yo, que yo. Bueno, la verdad es que aquí estamos. Pero van a decir que el cabello no está alrededor. Bueno, creo que acá los muchachos tienen una programada. Pero ahorita lo vamos a acompasar para Serafín Yáñez. Y Antonio Yáñez tiene por acá el avión de la muerte. Vamos a recordar. A ver si nos acordamos de ese corrido también. ¿Se lo ponemos? Se lo ponemos. ¿Por qué? Ya por acá casi terminamos. Le ponemos por acá.